La zona buscosa y alta de la Jusco en la Alcaldía Tlalpan se pintó de blanco esta Navidad, por lo que las autoridades alertaron a los capitalinos para extremar precauciones y tratar en la medida de lo posible no acudir a la zona, pues los caminos están con hielo y resbalosos. La Alcaldía detalló que alrededor de las 17 horas del domingo 25 de diciembre comenzó a caer agua nieve en las zonas altas del lugar, que se registró a partir de la Y del pueblo de Santo Tomás, en los parajes Las Cruces, La Cantimplora, El Capulín, El Pico del Águila, así como en el pueblo de Parres el Guarda. En esas zonas, la altura acumulada de agua nieve fue de casi 3 centímetros. De inmediato se activó el operativo relámpago y se encuentran monitoreando la temperatura de la zona a fin de brindar apoyo a quienes lo requieran. Además, autoridades hicieron un llamado a la población de la zona a no utilizar anafres ni prender fogatas al interior de sus viviendas con el fin de evitar intoxicaciones e incluso pérdida de la vida.